Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Fijolí Primera Clase, es una dejada con muchísimo, muchísimo cariño para Natalia De parte de mis papás, del hermano, de la familia Que me mantiene con el alma Así que regálale unas palabritas a Natalia por favor Natalia te deseamos el mejor de los cumpleaños Te quiero mucho Tu papá, tu hermanito, toda la familia Te queremos mucho y te deseamos lo mejor Dejale unas palabritas Natica, mamacita linda Sabes que te amo mucho Te amo mucho y todas tus metas serán cumplidas Con la bendición de Dios ¿Después nos va a pasarla muy bien? Súper bien Vamos con el Mariachi Juvenil Primera Clase Pero dicen que no fui errado Porque despierta mi sueño Pero te haré equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Ya te lo puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Pero olvidarte no puedo El aplauso maravilloso que se escuche Muy buenas noches para todos ¡Papalmas! Palmas ¡Chá, chá, chá! ¡Papalmas! Vamos con la palma Palma, palma, palma ¡Liva! 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 ¡La palma! ¡Ey! ¡Ey! Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Happy Verde y para Natalia ¡Palmas! Happy Verde y Tuyo Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale a vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale a vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que la Virgen no tiene que cuidar, que de mi parte nada la vida le aguantará Palmas ya, ya, ya Y que los cumplan venidos y felices, seamos todos en este reunión Que los cumplan venidos y felices, seamos todos en este reunión Todos tus familiares llegaron aquí a compartir esa gran petición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Palmas! Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, tú también te cuidaré Mis felicitaciones, que tú no llevas Es un aplauso maravilloso que se escuche Nuestro brinaje te la brinda a tu papá, tu mamá, tu hermano, a tu familia en general Porque siempre seguirás siendo esa niña, amor Dice Yo creo que a todos los hombres Nos debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Dicen que fuera un niño Luego les nace una niña Y sufren una decepción Y después la quieren tanto Ya se ha cambiado de opinión Todos, ¿cómo dicen? Es mi niña bonita Con su carita de rosa De nuevo Es mi niña bonita Cada día la más hermosa Fuerte Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Natalia divina Cuanto te voy a querer El aplauso maravilloso que se escuche Suena de este día más deseado Una ilusión El sueño más Amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día vivirás De prisa Te estrenarás tu mundo Por eso Que te enviarás a recibir Buen besos Y cuando apagues Quince verás encendidas Comprenderás que aún te queden Quince primaveras Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán ir feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Quince flores nuevas Que te harán ir feliz Quince flores nuevas Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Por vivir El aplauso es para Natalia Y el fuerte, si quiero Bueno, porque Natalia es un ángel Y siempre lo será Mucho bonito, ¿sabes? Pero bonita Si me les permitan una tita A cada edad, por favor Gracias Por acá Por acá Hoy hace quince años Que yo vi nacer A un ángel más hermoso Que el amanecer Ha cumplido quince años Ha subiendo el beldaño Que le hará florecer Nació Nació Natalia 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 Es un ángel Para que por favor Que le hará florecer Que le hará florecer Como si de arriba Me dieron demasiado Es un ángel Es un ángel Es un ángel No hay un ángel Que no se le hará Es un ángel Que le hará florecer Que le hará florecer Yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente A que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirme en la claridad que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicar ni de con palabras lo que siento Pero aparte de la hora de que yo me tengo, te beso El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos por inquieto de teneres Toma mi mano con fuerza, las fuertes de lo negro Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que mi corazón existe, es como tú, sal de mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, las fuertes de lo negro Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo Que mi corazón existe, que a donde allá te llevo Que mi corazón existe, que a donde allá te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que mi corazón existe, es como tú, sal de mi cuerpo Que mi corazón existe, es como tú, sal de mi cuerpo Que mi corazón existe, es como tú, sal de mi cuerpo Un aplauso maravilloso, continuamos con la soledad Con las soledades Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 Por haberte conocido, por haberte conocido Vente hacia el cielo y le vuelvo a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que yo te quiero Y que sin ti me muero si estás lejos Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa El aplauso de acuerdo, ¿qué se me hizo? Muy bien, querida, fíjese la única Vamos con la palma, 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 arriba, arriba La palma, arriba, la palma, palma, palma Al mirando unidos son los grandes Vamos con la palma, palma, arriba, 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 arriba Ay Natalia, Natalia, Natalia Es el nombre que yo llevo Vamos con la palma, 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 palma Quiero que todos los que quieran a Natalia me regalen un abullo La verdad es que es lo que dice Un, dos, tres, marichis A ver, todo el mundo están bateando Cha, 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 cha ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que se mueven solas? ¿Dónde? ¿Dónde están las que no necesitan permiso de nadie para hacer lo que les da la gana? Señoritas, todas vayan echándole ojo a uno de esos mariachis que se lo voy a regalar Uno de ellos va a ser tuyo Te voy a regalar uno de los mariachis ¿Ya escogiste uno? Pero algo será Palma, 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 palma Arriba, arriba La mujer es grita cuando la marichis hace Un, dos, tres... Marichis Que lo ven el pelo 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 Natalia Sácame tres amigas que te ayuden Bueno, así está bien, así está bien Mi amor, escoge el mariachi ¿Quién escogiste? Ok, pruebas de atrás, tú también Dice Ay, que se va Que se va, que se va el mariachi Ay, que se va, palmas Que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo lo natural Las tristes así, las buenas, ya fue Buenas, se va mucho más Bueno, cómranos, mariachi de la cadera Ay, ay, durito, ¿cuándo durito? Uno, dos, uno, dos, tres, va Se prendió la fiesta, estaba chiva, bebé Y yo soy su garmitero Vamos con la palma, 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 arriba, 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 arriba Manos en la cintura, mirando al mariachi Manos en la cintura, mirando al mariachi Un, dos, tres, maria, arriba, 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 y en mis días y en mis noches y en mis sueños de contento yo te digo ojo y todos diciendo el aplauso es maravilloso que se escuche que hizo presencia en esta hermosa celebración mi amor te vamos a hacer entrega de este mug para que te tomes ahí el chocolatico el agua de panela el tetero el peto el aplauso maravilloso un aplauso para él muy fuerte y no podemos irnos sin otra mi amor ¿qué canción te gustaría? ¿qué canción te gustaría? no, sin duda la canción te gustaría tenemos la nueva que se llama dicta el dolor maravillosa canción ¿se han escuchado? ¿se han escuchado? ¿se han escuchado? el camino de la vida mata a las mujeres divinas el chizo si se fue, se fue ya se falta un beso la piedra más grande la piedra más grande con yo ni la muevo la piedra más grande con yo ni la muevo la piedra más grande con yo ni la muevo la piedra más grande con yo ni la muevo Ella no te traiciona Ella no te vente Ella no me abandona Ella está que surpresino su flor Ella está que llora con tu lloro Ella no lo dejé y es mi esposo Y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre que me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre ver mis metas cumplidas Para ella es ya cumplidas suyas Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso maravilloso Regalen una bulla Una bulla De esa manera lo dejamos Sigan haciendo bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como el mariachi juvenil Primera clase No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Música 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 Música